Bueno, vamos a continuar. Si queda alguien, ahora irán llegando. Una presentación así muy breve, porque no sé qué decir de Fernando, que lleva colaborando tanto con el Museo Thyssen como con el Museo del Prado muchísimos años. Yo creo que es un poco lo que queríamos incorporar en el curso, experiencias reales, experiencias que funcionan, que llevan tiempo, en desarrollo, en proceso y en transformación, todo ello. Fernando no solamente trabaja, él os lo explicará muchísimo mejor que yo, pero no solamente trabaja de manera transversal los contenidos, trabaja de manera transversal en su propio centro e incluso con centros de educación superior. O sea, hay una experiencia, por ejemplo, en el Museo del Prado en la que Fernando ha trabajado con la Escuela Superior de Moda, que ha salido la moda por ahí en alguna de nuestras conexiones. Entonces, para que veáis también cómo él ha ido tejiendo esa red, cómo ha ido conectando colecciones y cómo lo ha llevado al aula. Él trabaja con primaria, en concreto este año has estado… En cuarto. En cuarto de primaria. Entonces, que veáis también esa práctica, ese llevar a la realidad del entorno aula. Y bueno, yo creo que tanto el Museo del Prado como el Museo de Thyssen estamos absolutamente agradecidos de ser útiles y de ser el lugar en el que Fernando experimenta y trabaja. Así que, muchísimas gracias, Fernando. Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias a Ana Moreno y a Ana de Andrés por invitarme a estar aquí, al Museo del Prado, al Museo del Thyssen. Para mí es un orgullo, es muy emocionante poder veros a todas vosotras y a todos vosotros aquí en verano. Daros las gracias por hacer que la función docente, que nuestro trabajo siga siendo en verano y formándonos. Y bueno, voy a intentar transmitiros un poco mi recorrido y mi bagaje, simplemente pues para motivaros y para que podáis ver y elegir, escoger, inspiraros de todo este proceso de transformación que he tenido yo. Y bueno, que empecéis un poco a situaros en esto y ver que es posible, que esto que os han contado al principio, yo me imagino que muchos habréis tenido experiencias, otros estaríais en otros momentos, empezando con ganas, con ilusión o simplemente con la motivación de que os guste el arte y os gustaría podérselo llevar a nuestros alumnos. Y bueno, este es un poco el proceso que quiero desarrollar en esta hora. Prometo, no sé si lo conseguiré, no aburriros y que podáis ir a comer a la hora que tenéis que ir a comer después de toda la mañana. Y sí deciros que para mí es muy emocionante poder estar aquí, en este auditorio, con todos vosotros. Y bueno, vamos a ver si podemos ir empezando con esto. Como veis, hago un planteamiento y veis en el programa que está puesto en forma de pregunta, todo junto, arte, museos, educación y transformación. Acabáis de venir de un taller que permite que podáis actuar, esta sala no permite tanto que podáis actuar, pero sí podemos empezar a activar nuestras mentes, que ya sé que están activadas, y veis esas palabras y a lo mejor a alguien le sugiere alguna cosa y le apetece decirlo en voz alta o escribirlo o transformar esa palabra arte. ¿Qué nos sugiere arte a cada uno de nosotros? ¿O qué nos sugiere la palabra museos? Si queréis escribirlo y compartirlo o si queréis decirlo en voz alta. A lo mejor es el principio y vais a tener que compartir muchas cosas durante esta semana y dar un poco de corte. Pero mi idea era un poco también romper esa cuarta pared que tiene esta sala, de venir aquí a echaros la chapa, echar la charla, y que yo esté aquí y vosotros estéis ahí. ¿Qué os sugiere educación? ¿Podéis cambiar la palabra educación por otra palabra? ¿O qué es transformación para vosotros? Si no, continuamos, no pasa nada. Esto es como cuando empieza uno en un aula que no conoce a los alumnos y empiezas a hacer preguntas, que muchas veces no damos ni espacio para hablar, y los alumnos ya habrían dicho un montón de cosas, no solo con la palabra, sino con su cuerpo y con su movimiento y con su forma de entrar en el aula. Pues yo quería imaginarme un poco esto, que estoy empezando en una clase, como empezamos todos en septiembre, con alumnos que conocemos o que no conocemos, pero que son personas que vienen de un mundo de las vacaciones del verano y donde tienen que meterse en nuestras aulas a cumplir un currículum, unas cosas que tenemos programadas o no, o que queremos o que nos ilusiona. Y veis aquí un poco el proceso, estas imágenes son un poco el proceso de lo que he ido desarrollando yo en estos años. Pues bien, a ver si puedo pasar a la siguiente. Arte, museos, educación y transformación. Vamos a empezar, ya que habéis aportado mentalmente un montón de cosas. Vamos a empezar y qué mejor que empezar con una obra del Thyssen, que para mí me sugiere muchas cosas, ojalá la podáis ver o descubrir en las salas del Thyssen, que es este gran telón que se abre en una pintura algo tan estático, que de repente nos retiran ese telón para entrar más allá de ese escenario que hay detrás y ver una imagen que nos puede sugerir un montón de cosas. Este es un poco el juego que pretendo desarrollar en esta comunicación, compartir con vosotros. ¿Y cuántos de vosotros habéis terminado el curso haciendo una obra de teatro para los padres o para el colegio o para nuestros compañeros? ¿Muchos? ¿Podéis levantar la mano? Sí. Vale. Pues el teatro está también en los museos y está también en el arte. El teatro es un arte también. Y preparando esta ponencia, digo, voy a empezar por el final. Están de vacaciones, os deseo felices vacaciones, felices veranos, os queda hasta el viernes. Pero ¿por qué empiezo por el final? Porque es importante que la vida la transmitamos en nuestras aulas. ¿Y por qué ha aparecido esta obra de teatro? Pues porque a mí me supuso también un punto de inflexión y de reflexión que creo que eso en el arte y en el teatro es muy importante. Y en nuestras aulas tiene que ser también muy importante. Esta obra que podríamos decir que conocéis todos a Paquita Salas, Braisefe, pues este pedazo de actor, que tengo que decirlo, tuve la suerte de poder estar en una obra de teatro que podéis también, ahora mismo no está en cartel en Madrid, pero podéis ir a otra oferta de teatros que hay ahora mismo en Madrid, que puede ser muy interesante. ¿Y cómo podemos llevarlo al aula? A mí me planteaba una reflexión muy importante, porque me encontré en una sala de teatro donde podría ser como esto, cuatro paredes, el escenario, un actor que te va a contar una cosa y tú estás de público sin más. Y sin embargo yo entré en una sala donde la disposición del espacio era totalmente distinta. El actor iba dando papeles al público según iban entrando, con un número. No sé si conocéis la obra, es una obra escrita por el autor que está ahí, es un guión que tiene que desarrollar. Pero sin embargo esa cuarta pared, al empezar a desarrollar la obra, se diluye, se transforma. El público forma parte también de ese espectáculo no solo de una forma pasiva, sino de una forma activa. Y eso creo que es importante que lo tengamos en cuenta en nuestras aulas. Que muchas veces nuestros planteamientos didácticos o pedagógicos son simplemente, yo estoy en un atril como ahora y os cuento una cosa. Os puedo contar sobre una obra, sobre un pintor, sobre un museo, pero cuando rompemos esa cuarta pared, la transformación es asombrosa. Y lo pude comprobar también en la obra de teatro. Bryce Heffer repartía esos números y cuando él tenía su guión y en un momento determinado decía un número que era su lista de cosas maravillosas que había hecho como personaje que estaba representando a lo largo de su vida. Era una especie de monólogo sin ser monólogo. Y él decía cualquier número y la persona del público participaba diciendo en voz alta eso. Eso que nos puede dar mucha vergüenza, mucho miedo, lo hemos comprobado al empezar esta ponencia. Sin embargo, fluía de forma natural. Hasta el punto que de repente transformaba al público de una forma totalmente respetuosa, educada y maravillosa en personajes de su propia obra. Entonces alguien del público se transformaba, lo sabía ir llevando él para que fuera el médico que le atendía en un momento determinado o la pareja de la que estaba enamorada y el público entraba y el espectáculo se transformaba. Y a mí me hacía pensar en mis alumnos de todas las capacidades que tenemos muchas veces y no nos damos cuenta de que las tenemos por miedo o porque está establecido todo de una manera determinada y pensamos que tiene que seguir siendo así. Y sin embargo, pude comprobar cómo, a pesar de la vergüenza, del miedo que podíamos estar ahí el público, yo debo de reconocer que sabía que eso iba a ser así y me busqué un asiento atrás del todo para que no me tocara tener que salir. Pero sin embargo, la gente entró perfectamente y no hubo ningún problema y la obra continuó. Y me hacía pensar, nosotros tenemos un guión, un patrón, un currículum que nos obligan a cumplir o que es lo que nos marca y sin embargo, este actor también tiene un guión, un patrón y es capaz de flexibilizar, de improvisar, sabiendo, teniendo mucho dominio de la obra y de visión del público para poder transformar esa obra y que sea algo vivo, algo que la experiencia fue maravillosa y si entra en gira y podéis verla en algún momento de vuestras ciudades o los lugares donde habitáis, pues os la recomiendo porque a mí me hizo plantear lo necesario que es romper esa cuarta pared del teatro como la de nuestras aulas. Bueno, hemos empezado por el final, pero esto también, dije, esto es maravilloso, ¿no? Este actor hacía listas de cosas maravillosas y eso era lo que giraba la obra. Y digo, ¿y si hago yo en mi aula para terminar el curso listas de cosas maravillosas? ¿Se lo propongo a mis alumnos después de cuatro años habiendo trabajado con ellos? ¿Serán capaces de crear ellos listas de cosas maravillosas? Claro, lo organicé, dije, bueno, pues ellos saben que yo nunca lo he trabajado, eso, el número de listas, es una cosa que odio personalmente porque me tocó sufrir como alumno, pero ellos, sin embargo, saben su número de lista perfectamente y saben cuál es el número de lista de cada uno. Pues empezamos en una hoja Estel a que cada uno dijera sus cosas maravillosas durante cuatro años y ahí tenéis un poco el proceso de estos cuatro años de trabajar con el arte, ¿no? La caja de Pandora o la excursión a las piscinas y jugamos durante el mes de junio a que cuando alguien decía el número, pues decía en voz alta esa cosa maravillosa. Pero como hay que trabajar también matemáticas, pues si llegábamos por la mañana a esa lista de cosas maravillosas, del listado de orden, de lista del aula, un alumno decía una operación matemática, esa operación matemática se apuntaba a la pizarra y otro alumno decía un número, pues nuestro número de listas se transformaba en otro número totalmente distinto que teníamos que pensar o elaborar y entonces veis ahí al lado como ya el número uno ya no es el uno, sino que es el seis y así estuvimos jugando durante todo el curso. Veis como una obra de teatro, no hace falta hacer la obra de teatro de Bryce F., sino se puede transformar una experiencia vital propia mía de mi tiempo libre en algo transformador y muy enriquecedor en el aula que trabajamos desde el nivel emocional, matemáticas, lengua, todos los aspectos que podáis ver. No sé si os va activando. Y pongo ahí una frase que es maravillosa porque otro recorrido que quiero hacer con vosotros o que quiero compartir con vosotros es el recorrido de los libros de nuestra formación. Vosotros estáis aquí para formaros, pero también los libros nos pueden abrir un aspecto maravilloso dentro de las aulas y no libros de aplicaciones didácticas concretas de música, de lengua, de inglés, de matemáticas, sino libros como la poesía. Os enseño este, por ejemplo, que es aquí, de poesía, en el que he recogido esta frase que dice, no sé cómo serán en otras partes, pero aquí en la Tierra hay bastante de todo y eso creo que también sucede en nuestras aulas. Y hacer esa reflexión me parece importante para empezar el curso. Voy a ponerlo en grande. No, lo estoy poniendo en pequeño, perdonad. Si pasamos a ya lo que es en sí la ponencia, esto es un poco de preparación y de juego, si pasamos ahora, os voy a comentar un poco cuál es la secuencia o el recorrido que quiero compartir con vosotros y que quiero que experimentéis. Ya está, eso ya no pasa nada. No pasa nada. Ha sido muy importante porque llevaba diciéndoles que prepararan folios para que escribierais cosas y compartierais y demás. Se ha quedado en ellos y eso es muy importante. Pero no, que eso también pasa en las aulas. Tú preparas un material y luego no lo encuentras en el momento o no sirve para nada. Lo habéis vivido. Entonces, quiero hacer una secuencia. He partido desde mi propia experiencia de vida, de mi tiempo libre, de haber ido a una obra de teatro y experimentar esa ruptura con la cuarta pared y replantearme que mi aula es importante y llevarlo al aula haciendo lista de cosas maravillosas para concluir un curso. El teatro que hemos podido hacer a lo mejor es más significativo para nuestros alumnos haciendo esa lista de cosas maravillosas y viene desde el teatro. Ahí lo dejo. Voy a hacer una secuencia de vida, analizando un poco vida y arte, vida y museo, vida y educación, para llegar a ese camino de transformación. Es mi propio recorrido. No quiere decir que sea el recorrido que tenéis que seguir vosotros. No quiere decir que esté bien ni que sea maravilloso. Para mí lo está siendo maravilloso. Y lo maravilloso es poderlo compartir con vosotros. Pero lo importante es que vosotras creéis ese camino de apertura al arte en nuestras aulas. Y voy a empezar por vida y arte, en donde voy a intentar trabajar estas ideas, el pensamiento, la comunicación, la comunidad, la creación, desde lo que significa el arte, desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Y empiezo el diálogo entre la vida y el arte. ¿Qué diálogo, qué conversación pueden tener? Hay múltiples diálogos y múltiples conversaciones se pueden crear con ellos. En vuestras manos está con todo lo que vais a experimentar en esta semana. Para mí la vida es lo que os he contado del teatro o esta imagen que pongo aquí, que es un folleto de amigos del Museo Thyssen, este trocito, que estaba puesto en mi casa para decorar mi estudio. Y mi sobrina llegó un día que estábamos celebrando una reunión familiar y decidió pintar todo esto aquí al lado. Estaba puesto en la pizarra y a mí me abrió un mundo maravilloso de vida, de verdad, de cosas que estaban pasando, que mi sobrina pintara esto. Dije, si le doy una parte a mis alumnos, ¿qué pintarán en el otro lado? Y aquí parte una experiencia con el Thyssen maravillosa, que ha sido totalmente distinta a lo que ha hecho mi sobrina y a lo que yo creía que podía hacer. Pero me abría el mundo de los retratos de los museos. Y una de las cosas que pude experimentar también es, en los retratos que veis aquí, cada uno verá una cosa distinta. Pues esto forma parte de una exposición temporal que hubo en esta casa, en el Museo del Prado, donde los contenidos de esa exposición temporal me sirvieron a mí para fundamentar las propuestas que estaba intentando crear en mis alumnos y que surgieron de mi sobrina. Veis aquí una cantidad de contenidos, el origen de la religión, el origen después de visitar la exposición, pero también se puede visitar a través de la página web. Tenéis aquí un montón de contenidos que pueden ayudarnos. Pero tenéis ahí también la guía de esa exposición, que también es un recurso importante bibliográfico, no solo las guías didácticas, como he dicho, que tenemos en nuestros centros. He hablado de poesía, pues también hablo de las exposiciones temporales, dejan un legado bibliográfico que nos puede ayudar muchas veces a fundamentar nuestras experiencias. La exposición fue maravillosa y a mí me enriqueció en el sentido de que me planteé algo que vi en la sala. Una pregunta, ¿cómo había sido la primera vez que alguien había hecho un retrato? Y me llevó al mundo clásico griego y romano, en el cual en el libro 35 de la historia natural de Plinio, y estoy hablando de historia natural, no estoy hablando de arte, resulta que nos cuenta que es que una enamorada de la zona de Corintio, me parece, pues su amado se tenía que ir y para tener algo de él, se vio que estaba dejando una sombra en la pared y decidió marcarla para tener un recuerdo. Y la historia del arte nos narra que ese es el origen de la pintura. También la tenemos en la religión con San Lucas, que me parece que era el pintor que pintó a la Virgen in situ. En fin, nos abre todo un mundo y va fundamentándose un poco esta experiencia de vida. Pero otra cosa importante que quiero hacer destacar del arte es que el arte es una forma de hacer y no una cosa que se hace. De este libro maravilloso, muy raro, porque es un libro a un montón de manos, dos personas que van a una conferencia de una pedagoga en arte y en educación, que es María Caso, con un artista que es Luis Camiser, entamblan una conversación como la que podemos tener aquí ahora, más fluida a lo mejor, y ellos redactan este libro con las propias ideas que sacan de todo eso. Otra referencia también, hay mucha bibliografía respecto a lo que es pedagogía del arte o arte en sí, museos y educación, y hace referencia a que el arte no es en sí un final, sino que es un proceso, es un proyecto, es una forma de aprender, es apertura a un montón de cosas. Y os lo aconsejo también, este camino de libros. Y hago referencia también a otra, porque estaba ahí un poco en la dialéctica de Thyssen Prado, Prado Thyssen, que es mi dialéctica también de todos los días, el Reina también y otros museos. Sí, sí, no ves nada, lo tienes aquí, este es el título, aquí lo tienes. El arte es una forma de hacer y no una cosa que se hace, que es de Andrea de Pascual y David Lanao. De todas maneras, luego va a estar aquí por si queréis hacerme preguntas y demás, lo podéis ver. Mi idea era también daroslo para que lo pudierais, si queréis, es que como me han puesto aquí los micrófonos y no puedo moverme, pues pásalo por allí y ya está, y ese también, para que los tengáis como referencias. Hay muchas más, yo he elegido esas porque en el momento de hacer la comunicación han surgido esas. Os llevaba a esto, a lección de arte. Es otra exposición temporal, en este caso del Thyssen, donde tenemos aquí, por ejemplo, y con esto estoy, que luego lo explicaré más, pero las páginas web de los museos nos aportan también mucha información y trastear en ellas nos aporta mucho. Por ejemplo, habéis visto un poco la historia del arte más seria en Metapintura, del Museo del Prado, pero en el Thyssen también hubo lección de arte, que tenéis ahí el libro de la exposición. Y aquí plantea una cosa que para mí es muy importante, proponer otras formas de leer los objetos y los artefactos del pasado, del patrimonio cultural que tiene el Prado y que tiene el Thyssen, en este caso, desde la contemporaneidad, quiere decir desde el propio alumno, para mí, desde qué ve, qué siente, qué imagina. Y con esto paso a la siguiente diapositiva, que sí, que lo voy a hacer grande, que es que esta imagen que habéis visto ahora, hay otro cuadro que también estaba en la exposición de Metapintura, que yo se la propuse a mis alumnos pensando que ellos iban a llegar a la origen de la pintura perfectamente y se iban a poner todos a pintar su sombra y a entender que el retrato venía de allí porque lo había escrito Plinio en su libro 35 de la historia natural. Y la cosa no fue así. Yo les di esta imagen y ellos hicieron carteles de anuncios. Hicieron un festival en un castillo, vieron el castillo que yo no lo veía, yo veía solo la sombra. O un concurso de saludos, fijaros. Esto es maravilloso porque a partir de ahí, primero estamos trabajando pensamiento, estamos trabajando comunicación, estamos trabajando comunidad porque estamos trayendo del pasado obras al presente para los alumnos. Y ellos hacen lo que… pero yo no tenía el objetivo de que los alumnos entendieran que la pintura dijo, como he dicho antes, de Plinio, el viejo y demás. No. Si yo lo único que quería es acercarles a esas imágenes y entablar un diálogo con ellos con el tema del retrato. No lo vieron y lo repetí mil veces y no hubo manera. Y en distintos cursos. Y les conté la historia pero no la enlazaron con esta imagen. Para ellos es un castillo, miles de cosas más, tengo miles de imágenes más, pero nunca salió lo del retrato. Entonces, aún así, nosotros hicimos la experiencia de poner una luz y ponernos delante en parejas y hacer el retrato como veis aquí en esta imagen. Y a partir de ahí hemos desarrollado durante muchos años… ¿Puedo preguntar por si un grupo está concretado con los alumnos? Que me dijeran que veían, sin más. Que escribieran, que pintaran, que hicieran lo que quisieran con esa imagen. ¿Qué veis en esta imagen? Ya está. Bueno, a veces se me ve un poco el plumero y enfocaba para… ¿Hemos trabajado el retrato? ¿Vamos a trabajar el retrato? ¿A ver qué os parece? No. Además, son muy anárquicos pero de forma enriquecedora. Y eso me ha abierto a mí también el mundo a decir, pues si ellos ven un castillo, pues ven un castillo y ya está. Eso tampoco me impide a que yo pueda poner una experiencia como la que tenéis aquí puesta. Es decir, un panel, una luz y por parejas pintas el contorno de tu retrato. Nunca lo han enlazado. Puede que a lo mejor dentro de 20 años vayan a una exposición donde aparezca este cuadro. Yo sueño con eso, pero no es importante eso para ellos ni para el proceso que quiero desarrollar en las aulas. Aunque les he contado todo, pero no lo han conectado porque tienen que conectar otras cosas. Y hicieron eso. Hemos trabajado esta imagen de muchas maneras. El resultado final en este curso ha sido que como resulta que estuve en Viena, veis aquí otro concurso, cartel. No sé si se ve muy bien. Es otro cartel que hicieron, ¿no? Para hacer referencia a que ellos seguían con su discurso. Pero yo también seguí con mi vida. Estuve en el Museo de Viena porque tuve la suerte de viajar y me encontré, que aparte los tenéis también en el retrato de Archimboldo, lo tenéis aquí en el Museo de Bellas Artes de Madrid. Esta es una imagen libre, no he puesto la de primavera, que es la que está en el museo. Pero me dio otro punto de vista. Después de trabajar de muchas maneras el retrato, este año, dije, pues hay que seguir trabajando el retrato porque es importante para ellos. Porque es la construcción de la identidad, de su propia imagen, de estar con el otro, de transformar ese arte, ¿no? Y de acercarse a imágenes y a pinturas. Ellos sí, por ejemplo, aquí buscaron quién era Archimboldo, porque yo les puse la palabra en la pizarra y ya tienen un bagaje y ellos luego van a casa, buscan en internet y vienen contando todo lo que era Archimboldo, ¿no? Pero no fue tampoco importante, más que para desarrollar el lenguaje, la búsqueda y el aprendizaje. Lo que hicieron ellos fue un trabajo de collage, eligiendo sus propias cosas que les gustaban, cortando revistas y construyeron su retrato y por el anverso escribieron las cosas que no les gustan, ¿no? Las arañas, aquí se ve claramente, o fallar, o limpiar, o escribir, o la lluvia. Y fue un proceso maravilloso de transformación y de conclusión de lo que había sido el trabajo del retrato. Esto podía formar parte perfectamente de una exposición temporal, en nuestros coles o en nuestros centros culturales o en este propio museo, ¿no? Alguna vez podrá ser. En fin, no sé si me vais siguiendo, me encanta que me interrumpáis, no hay problema. Y continuamos. Esta es una idea, ¿no?, de lo que es arte y vida, o vida y arte. Pero los propios museos también tienen esa comunicación, están dentro de la vida. Los 200 años del Museo del Prado ha hecho que se cree este emoticono, que se puede utilizar en el Twitter y en otros ámbitos. O los 25 años del Museo Thyssen, también ha sido importante. La bibliografía, la exposición de Ingres en este museo, también han sido cosas que me han motivado a ir desarrollando situaciones que veo en el aula. Y hasta aquí dejo un poco la relación o el diálogo entre vida y arte, ¿no? Terminando en el museo para pasar a lo que es la secuencia ya de vida y museo, ¿no? Hemos empezado por analizar un poquito la vida y el arte en pensamiento, comunicación, comunidad y creación para terminar en exposiciones temporales y pasar al museo. Para mí las exposiciones temporales son una fuente de motivación enriquecedora que tampoco hace falta venir al museo. Es lo ideal, pero a veces no podemos y la página web nos puede dar. Y voy a hacer unas propuestas también, una secuencia. Lo que yo llamo giro propuestas porque no son propuestas que las hago y ya está y quedo como un héroe o un gurú de la educación y de la innovación y lo difundo todo lo que puedo y lo comparto y eso es lo que hay que hacer. No, son propuestas que están vivas, que giran y que alguien lo puede coger en otro momento o yo puedo coger en otro momento propuestas de compañeros y darles ese giro. La visita del museo y la web del museo. Entonces, para llegar luego a vida y educación y transformación. Y entablo también un diálogo entre lo que es la vida del propio museo y el museo. Lo que es vida en el museo y lo que es el museo. En definitiva es lo mismo. Tenemos hoy en día en nuestra vida una cosa que son las redes sociales y todas las aplicaciones. Los museos están haciendo un esfuerzo muy grande para entrar en esa vida también. Tenemos listas de exposiciones en Spotty donde nos están sugiriendo música para visitar esa exposición o nos puede ayudar a entender una exposición desde el punto de vista de música. Tenemos conferencias en YouTube, tenemos enlaces distintos, tenemos Twitter, tenemos Instagram. El Museo del Prado, por ejemplo, retransmite en directo en Instagram las obras, determinadas obras del museo. Y aquí tenemos también las páginas web que tenéis aquí a Ana saltando. Yo estoy ahí, me he cortado, luego os enseño. Y como los museos, eso que tenemos en la vida también, que bueno, he hablado del museo, pero nosotros lo tenemos también. Compartimos con compañeros, con amigos, con gente, todas estas aplicaciones. Los museos también. Y creo que nuestra función como docentes es enlazar esas aplicaciones que tenemos en la vida ordinaria con la vida del arte y con los museos. Y hacerles abrir ese camino a nuestros alumnos o a nuestras familias o a nuestros compañeros en los centros educativos donde estamos. Y aquí tenemos las páginas web del museo. Con giropropuestas os propongo dos. Hay múltiples que son propuestas desde el museo, que giran. Que giran en torno a un territorio como es España y que giran de otras maneras también. Aquí arriba tenéis el proyecto en la página web de Ducatizen, del museo Thizen, que es el de Big Baliz. Es un proyecto que a mí me dio un giro de verdad en mi trabajo en el aula y que me ha abierto un montón de posibilidades. Pero también porque me relajé. Me relajé en esta propuesta que era rellenar esta caja vacía y rellenar un mapa que aquí hay abajo con una propuesta que hicieran los alumnos desde los alumnos, desde su entorno, desde su territorio, desde sus sugerencias durante un mes teniendo el festival de no sé qué, la excursión de no sé cuántos, la programación de no sé qué, las unidades didácticas que hay que desarrollar. Y sin embargo fue maravilloso. Se cumplió. Es esta cajita que veis aquí. Fuimos de excursión pero al campo y recogimos cosas y crearon su propio proceso. Esta maleta viaja y te llega al centro, una vez que tú lo solicitas y te lo conceden, con propuestas de otros compañeros de otros centros, sin tener que ser de infantil ni de primaria ni de un círculo cerrado de educación, sino amplio. Pues hay todo tipo de centros los que participan. Y recorre España. Y un ejemplo claro que os puedo hacer ver. Yo estaba muy agobiado en el mes de marzo, hace dos años, me tocó. Y tenía que dar, por ejemplo, en ciencias sociales, tenía que dar el mapa de España y las provincias. Esto fue en segundo de primaria. Y las provincias, las comunidades autónomas, digo, estos no, estamos aquí además haciendo, construyendo y tal. Y tuvimos que preparárselo porque yo también había problemas de comunicación, de expresión y de ponerse delante de los compañeros. Y como era algo suyo, empezaron a elaborar propuestas para compartírselo a los otros de los compañeros. Y cuál es mi sorpresa, que cuando llega el momento que yo iba a decir, bueno, el currículum dice que tienen que aprender las comunidades autónomas, pero voy a pasar de ello, ¿por qué no? Y de repente miré que ellos habían hecho su mapa de España, donde iban pinchando de dónde venían estas cajas, en qué comunidad, y se la habían aprendido y se aprendieron las comunidades autónomas sin pensar. Todos sacaron un 10 en ese examen. Eso es lo que quiero hacer ver como transformador. Y aquí abajo hay otra propuesta, que es una propuesta que no conseguí durante dos años participar en ella, que no hubo manera, porque es del Thyssen también, que se llamaba Aquí pintamos todos, una maleta de Nintendos que recorre también España y tiene un programa, la Nintendo. Yo no tengo ni idea de Nintendo ni nada de eso, pero yo sabía que eso a mis alumnos podía motivarles. Durante dos años luché para que me la adjuricaran y nunca pudo ser. Y al final conseguí, que ya se había acabado el proyecto de Aquí pintamos todos, que me la trajeran al centro. Y esa Nintendo viene con un programa que se llama Art Academy, que hace que los alumnos puedan utilizar de manera digital las distintas técnicas de pintura y conocer distintas obras. Y mis alumnos lo que hicieron es convertirla en una máquina de fotos vintage, pero una máquina de fotos porque esta Nintendo ya está desfasada. Y es lo que hicieron. Hicieron un montón de fotos. Y lo que os decía un poco de giro propuestas, cuando yo vi que lo que había que hacer era pintar con el programa Art Academy, que lo estaban haciendo, pero que sin embargo habían descubierto la cámara de fotos, los emoticonos y todas las cosas creando unas imágenes maravillosas, pues en lugar de cabrearme con ellos y decirles que eso no era lo que había que hacer, lo recogí y lo transformé en una actividad que terminan las clases del Thyssen para que los propios docentes que estábamos participando allí recorriéramos con esas imágenes que habían creado los alumnos con las Nintendo, el museo Thyssen y que conectáramos emocionalmente con eso, creando estas imágenes. Por ejemplo, esta es una imagen de una alumna, de Ángela, que una profesora conectó con la visita al museo o esta obra también de los alumnos. Con eso hago que las propuestas también tengan vida y no se queden en el baúl. ¿Eso requiere? Pues que tengamos que tener un archivo y una mentalidad de que esto es útil y que hay que difundirlo de muchas maneras. Ana Moreno lo ha explicado antes también. Hay otra forma de difundir en los museos que son los encuentros, los momentos. Esta sala es motivo de varios encuentros entre docentes. Yo pude participar en un proyecto que era de cine y educación proponiendo esta película Azur y Asmar, que no sé si conocéis, pero es una película muy buena para trabajar la inclusión, trabajar la diversidad, trabajar otras culturas en el aula, a través de la exposición temporal de Ingres. Y se pudo poner en esta sala la película y pude participar en esa presentación de la película explicando, como veis aquí la sala, en mi propuesta. Y cuál es mi sorpresa, que una de las docentes que estaba allí, que trabaja en la Escuela de Moda de Madrid, se ilusionó y se entusiasmó para trabajar con adultos y poner la película también a ellos y que trabajaran sus diseños de moda. Esta profesora es Mar y desarrolló todo un proyecto que luego compartió conmigo. A partir de ahí nos hicimos amigos, pero no nos conocíamos de nada. Y esto fue motivo también de poderlo explicar en el anterior curso de verano en La Coruña. Ahora he abierto mucho más el punto de mira. Y Mar, en su propuesta, conmigo, los dos veíamos la importancia de invitarnos entre nosotros a reencontrarnos en propuestas, en ideas, en espacios, en momentos. No sé si me vais siguiendo, si me voy liando o no. Pero bueno, continúo. ¿También existe el libro? Sí, hay un montón de propuestas, además, recortables, libros pequeños. Hay un montón de, me parece que es de SM. Sí, sí, eso se puede unir perfectamente. De hecho, lo trabajamos uniendo. Esa propuesta está colgada, luego os digo dónde, y podéis acceder a ella. Otra giropropuesta. ¿Por qué no trabajar, por ejemplo, el cine y el cine mudo y unirlo con el museo, ¿no? Y para ello, llevarlo a la página web, entrando en la página web. Los alumnos ven Cine Mudo, en este caso de Charles Chaplin. Ellos hacen su lista de palabras sobre lo que les sugiere esa película y esas palabras las meten en la página web del museo, del que quieran, del Reina Sofía, del Prado, del Thyssen. Y resulta que salen imágenes, bien porque están en el título de esa obra o bien porque tienen relación, en este caso, el sombrero de la obra del Thyssen, el teatro de la obra del Thyssen, o esta obra que también sacaron los alumnos para trabajar el teatro. Con ello trabajamos un problema que teníamos, que era la separación de sílabas, que les dificultaba, y salió solo porque era algo que habían buscado ellos, habían escrito ellos y lo habían expuesto ellos, pero luego escribieron una obra de teatro a partir de esa imagen y esa palabra que representaron entre ellos. Y esto es un poco el resumen de ese proceso, que también lo tenéis colgado en el bloque en el que trabajo yo. Y una propuesta más. Otra forma de hacer las giropropuestas y de trabajar la web y de no tener que estar centrado siempre en la visita al museo, es esto que veis aquí. Yo tenía que trabajar las fracciones por imperativo curricular y veía que iba a ser un rollo para ellos, o por lo menos para mí, no sé. Y dije, bueno, pues qué hago, me meto en la página de recursos, bueno, aquí salgo yo un poco, pero no era mi intención. Me meto en la página de recursos de Ducatisen, del Tisen, y trasteo, busco a ver. Y resulta que encuentro aquí algo que ha colgado Raquel Quesada, que es una profesora de Valladolid, y aquí están colgadas todas las propuestas que quiere compartir la gente del Tisen, de los que formamos parte de Musaraña, que podéis formar vosotros en cualquier momento. Y esto me inspira, me inspira a hacer otra cosa totalmente distinta, pero es el detonante para decir, vale, pues si Raquel ha sido capaz de hacerlo, yo también. Y lo transformo en lo que necesitan mis alumnos. Crearon un territorio, primero individual, luego en grupos, y luego se fue uniendo con estas cintas. Ya de esta manera hemos trabajado las fracciones, porque estos trocitos vienen de un todo que estaba partido en partes, y cada parte era una fracción. Y aquí se trabajan líneas perpendiculares, paralelas, en fin, lo veis, ¿no? Que ese es el camino que he seguido. Formó parte de un gran mapa que se puso en el suelo, y bueno, podía haber seguido trabajando, pero no se dio la situación para poder seguir trabajando en estas cosas. ¿Con esto qué quiero decir? Que muchas veces nos centramos en que para trabajar el arte y el legado cultural que tienen los museos hace falta visitarlo. Por supuesto que se puede visitar. De hecho, aquí hay una foto donde los niños visitaron. Pero lo que es más importante es hacer lo suyo. Y para ello lo más importante es que cogieron sus planos y los transformaron en el plano del Museo del Prado de las Ardillitas, que era el equipo que visitó la exposición. También hay mucho más por detrás, pero no es solo el único camino para seguir en lo que es el trabajar el arte o trabajar con el Museo del Prado o con el Thyssen. Y con esto paso a entrar en el diálogo vida y educación. Si de todas las app que he puesto antes faltaba una que es muy importante en educación y que seguramente todos habréis sufrido en algún momento del curso, que son los grupos de WhatsApp de los padres, donde somos los protagonistas escelares de todas las conversaciones y que incluso en algunos momentos llegan hasta en las tutorías a contarnos si es que en el grupo de WhatsApp originan conflictos. En fin, es el tiempo que nos toca vivir y es importante también que lo entendamos. He abierto también a otras aplicaciones con el mundo de los museos. Aquí tenéis dos exposiciones temporales también que ya he nombrado, Lección de Arte, en la que participó la Big Balice que habéis visto antes, y Ingres, que habéis visto que trabajé también con el retrato y que luego fue motivo de unirlo a una película y que Mar pudo retomarlo en sus aulas de adultos para trabajar moda. En fin, llevamos un recorrido donde vida y arte, museo y llegamos al de educación, donde nos encontramos el currículo, las áreas de trabajo, nos encontramos mucha presión con que tenemos que ser tecnológicos, innovadores y luego nos encontramos con muchos problemas de convivencia, de inclusión, de trato entre nosotros mismos y con nuestros alumnos en nuestros centros. Pues el arte también puede transformar y puede ayudarnos a vivir con mayor o menor calma estas situaciones que se nos dan. Es un recorrido que empecé yo en un centro donde caí porque me tocó en el destino definitivo primero y me encontré con que la directora me dijo, vienes a sustituir, yo no era interino, pero tenía mi plaza allí, vienes a sustituir a una profesora que ha concursado que trabajaba un proyecto de arte, lo vas a hacer, digo, vale. Y me encontré con que una programación que había hecho que se llamaba Nos vemos en el museo, donde cada nivel visitaba un museo de Madrid y trabajaba un concepto, los de Sesto trabajaban el concepto de la guerra y me encontré un material maravilloso, pero muy vintage, que eran un montón de cajas de diapositivas organizadas y yo dije, esto lo tengo que transformar, porque ya por aquel entonces existía el PowerPoint y entonces hice PowerPoint con todo ese contenido y abrí un poco más a la experiencia. Esto que me encontré fue maravilloso porque yo era algo que llevaba tiempo teniendo como docente, pero transformé, lo hice mío, que eso es importante que lo hagáis cada uno de vosotros. Esto no es perfecto ni es maravilloso, este es mi camino, pero vosotros tenéis que encontrar el vuestro según lo que os encontréis también en vuestras vidas, en vuestros centros. Y bueno, esta fue la experiencia con el Prado, los fusilamientos de Goya y con el Thyssen, con el Reina Sofía, con el Guernica. De acuerdo, lo fui uniendo un poco y jugando. Eso me dio a mí un bagaje que me ha permitido, a lo largo de los años, y estoy hablando ya casi de 15 años, contaros lo que os estoy contando. Esta experiencia fue una experiencia de hace cuatro años, una propuesta también del museo a través de un artista en Noruega, a través de la exposición de Munch, donde a nivel mundial este artista estaba planteando que se dibujara o se creara el grito de Munch unido al grito de la naturaleza y que cada uno de forma, con el reciclaje y demás, pues creara lo que quisiera. Mis alumnos decidieron utilizar las botellas y nos han tenido continuidad hasta el final esas botellas. En primero, en segundo, en tercero, en cuarto. Y bueno, veis aquí un poco el proceso, como ha habido proceso de lengua, ha habido proceso de naturaleza, de medio ambiente, ha habido proceso de expresión artística y luego terminamos reciclando. Pero las botellas han seguido estando presentes en ellos. Otro proceso que vais a tener la suerte mañana que venga a contar Inés, de Gijón, pues esta profesora es maravillosa y comparte de una manera abierta y genial. Ella tiene la posibilidad de crear una exposición temporal en Gijón, en una sala de arte contemporáneo, y lanza propuestas que nos podemos enganchar o no, cada uno de nosotros. Y yo me enganché. Me enganché al reciclaje, me enganché a la basura, me enganché a entender los plásticos y a ayudar a crear su espacio de arte contemporáneo con sus alumnos y con mucha más gente que participó en esta propuesta. Recogiendo basura de nuestro entorno, creamos con una técnica que se llama de la cianotipia, nuestros propios mares que luego formaron parte de una exposición. Os estoy dejando pildoritas para que luego investiguéis. Y si necesitáis alguna cosa, lo vais a tener también en el blog. Podéis preguntar a Ana, me podéis preguntar a mí, sin problema. Pero también el trabajo en el cine, como habéis visto antes, en Cine Mudo, hay un trabajo en lengua muy importante desde ellos. Como ellos crearon, los alumnos, crearon su propio cuaderno de cine y series para el tiempo de vacaciones y donde decidieron qué cosas iban a fijarse durante ese tiempo. Y donde las matemáticas aparecen también decidiendo cuántas películas o series tenían que ver durante ese tiempo. Cada uno decía lo que le apetecía, con más o menos certeza o realidad, pero luego se sacaba la media. Y todos vieron siete o seis películas o más, que luego vinieron a contar en su cuaderno de cine. O cómo podemos ver una película de cine y plantearnos lo que conocemos de esa película de cine y escribirlo y luego ver si es falso o es cierto. Porque ellos tienen un bagaje de cine, lo que pasa es que muchas veces falta la actitud activa frente al cine y no pasiva de entretenerme de utilizar el cine como algo activo, para lengua, para ciencias, para todas las asignaturas que tengáis que dar. Porque si empezáis a escarbar y metéis el mundo del museo en ese cine, puede ser maravilloso lo que podéis encontrar. Y se cumple el currículum con creces y con 10, con notas 10. Pero también hay otras propuestas, desde otras auras que tenéis aquí a Amaya, en su centro, ver la necesidad de crear, trabajar con los alumnos de manera interdisciplinar, junto con Inma también, que no está aquí, y todos los contenidos hacerlos a través de una película, creando un universo de los alumnos a través también de una parte de la colección que estaba muy poco valorada o vista por parte del público, ahora está más porque está mucho mejor expuesta, que os invito a que conozcáis, que es el Tesoro del Delfín, y cómo a través de la historia de ese tesoro y de lo que pasó en un momento determinado, que se fueron robando piezas, ellas crearon un universo cinematográfico donde los alumnos participaron, participaron también los alumnos de Mar y de otra Mar de esa escuela, creando los vestuarios para crear una película que a su vez giró y se transformó en una exposición temporal pasado el tiempo, en el que el Prado también participó y se abrió a la sociedad de ese centro, en Villalba, en su Casa Cultural estuvo esta exposición y el museo se acercó a contar un poco sobre el museo, con lo cual una actividad que hemos hecho en el aula se transforma también en social y repercute en la gente que está interesada a nivel social en esta idea. Y el Prado llegó a Villalba cuando está cerca, pero a veces cuesta mucho llegar hasta él, desde Villalba. De esta manera vamos creando mundos paralelos donde los trabajos de los compañeros son también trabajos que puedo utilizar yo y ellas pueden utilizar también. Ellas crearon a través de la colección del Prado también un universo paralelo trabajando el cine, en este caso una película que son los mundos de Coraline, que seguro que conocéis, que también está el libro y que se puede trabajar en el aula a nivel curricular. Uniéndolo con la colección del museo y pudieron exponer aquí también esa película y ese trabajo. Y ese trabajo también ha llegado a mis aulas y mis alumnos lo conocen porque han visto la película y lo hemos trabajado desde otro punto de vista. No tiene por qué ser exactamente lo que han hecho ahí Maya Maya en su aula. ¿Por qué? Porque su aula es distinta a la mía, porque su centro es distinto al mío y porque el pueblo donde estoy es distinto al suyo. Pero sí que me puede inspirar, me puede ayudar a trabajar eso. Y me faltaría un poco, habéis visto que ahí podrían estar las áreas de currículum y el currículum. Me encanta porque veo que estáis atentos y está la cabeza funcionando, que eso es lo importante. Y puede aparecer un montón de preguntas que estoy a vuestra disposición después. Si me da tiempo, me quedan tres minutos para terminar, pero prometo terminar. Animalario. Pues me meto ya en el mundo tecnológico. Los museos también ofrecen un montón de cosas. En este caso es un videojuego creado por gente que quiso participar. Podéis entrar y jugar. Al trabajar, por ejemplo, el tema de los animales es maravilloso y los alumnos implican. Y empiezan a abrirse a un universo de juegos donde también el museo está presente. No solo los juegos comerciales, sino también los juegos de los museos. O como hemos creado nosotros en el aula, a través de esta aplicación de sonido y de vídeo, los alumnos han creado su diálogo y su entrevista a distintas obras del Museo del Prado, que hemos llamado Diálogos 200. Y ellos hacen entrevistas, en este caso, a esta obra del Tesoro del Delfín. Y lo han grabado en aula, todos trabajando, y cuando se rodaba en silencio, se rodaba en silencio. Se callaban y escuchaban. O sea, que se dan situaciones maravillosas. O como, que también es un aspecto importante, que ya lo he reseñado anteriormente, repercute en la sociedad. El trabajo que hicimos de la exposición temporal de Ingress se quedó descolgado y era necesario crear una exposición. Y se me ocurrió la idea de poderlo llevar a, con este título, los veranos del cole, a la residencia de ancianos del pueblo donde trabajaba. Y se convirtió, gracias también a la directora del centro, de la residencia, en la decoración durante el verano, que luego ha continuado durante años. Y se implicó a todo el profesorado para que todo aquello que se iba haciendo durante el curso, fuera del Museo del Prado o no, pero sí se iba creando un material que luego se tira. Si lo llevamos a la residencia y forma parte de la decoración de la residencia, se crean espacios y situaciones que creo que es hablar de lo que es el arte hoy en día y del arte contemporáneo, acercándolo a un sector de la sociedad que a veces lo tenemos olvidado. Son propuestas. También hay propuestas de convivencia y de inclusión, como lo que he podido desarrollar, porque el problema de estas inercias, de estos contactos de ir utilizando, es que van creando red como la que habéis creado antes en el taller. Redes de verdad, donde se empiezan a crear trabajos, ya no es que yo utilizo esto y tú utilizas esto mío, sino que empezamos a crear trabajos en conjunto. Y esta es la propuesta que hemos hecho este año, Inma, Amaya y yo, para trabajar en centros totalmente distintos, en aulas totalmente distintas, un proyecto de inclusión y de conectar el Museo del Prado con la literatura tradicional de África y la mitología griega y clásica, a través de obras del Museo del Prado. Y estamos en proceso y queremos que esto se convierta en algo más abierto, en el que pueda participar más gente, como una propuesta para ver, en este caso el Museo del Prado, pero puede ser cualquier otro, un espacio, los museos son espacios de convivencia, son espacios donde las propuestas educativas sobre lo que está muy de moda ahora, de inclusión, convivencia, está ya ahí y es el legado cultural de todos. Solo hay que escarbar un poquito y empezar a trabajar desde ese punto de vista. Y si se trabaja con gente maravillosa como ellas, pues más todavía. Con esto, ¿qué pasa? Que hemos llegado a la transformación. La transformación, todo ha cambiado, todo se coloca en distintos sitios y todo ha evolucionado a otro campo. Que ojalá vosotros encontréis ese camino porque os va a dar la vida como docentes y con vuestros alumnos y, más importante, a nuestros alumnos. Y un ejemplo de transformación es como una alumna, a través de procesos distintos, llega a realizar esta obra a su manera, que es esta. Estamos trabajando en ello desde el punto de vista plástico, el retrato también, acercar las obras, pero hay un diálogo, una conversación que la alumna crea. Si os dais cuenta, está invertido. ¿Por qué? Porque ha trabajado la forma y el fondo, la imagen y lo exterior. Lo ha recortado, lo ha picado y luego ha pasado una brocha gorda y ha quedado esta imagen y ella ha creado esa imagen. Muy importante, que es su propia transformación. Pero también, no he podido traerlo aquí, estoy en proceso de elaborar una película que han hecho a través de la película del Cavernícola, no sé si la conocéis, que es de dibujos animados. Pues resulta que la película es muy importante y muy significativa. La pintura mural forma parte del guión. Pues en este museo tenemos, en el Museo del Prado, tenemos las primeras pinturas que aparecen de forma cronológica. Son las pinturas murales de San Baudelio y de la ermita de la Veracruz de Segovia. Pues ellos han transformado esas pinturas en los personajes haciendo una película y los han transformado en futbolistas y la pelota se ha convertido en la cortina de San Baudelio, los círculos que hay en la cortina de San Baudelio, ha sido la película. En fin, han creado su propio universo uniendo el museo, la colección del museo, a una película de dibujos animados comercial que eligieron ellos mediante un proceso de votación. La vimos y han creado su propia película que todavía no me he dado tiempo a darle forma, está grabada, pero tengo que ponerme a editarla y no me ha dado tiempo, pero está hecha. Y ellos han investigado en la página web viendo las pinturas. O esta otra propuesta también que viene del Thyssen, de la maleta de Nintendos que os he comentado antes que me costó mucho conseguir, pues la he conseguido y eso, la propuesta que hice al terminar las clases de que los profesores fueran por la sala haciendo su propio discurso y conexión con las obras del museo, creó un espacio en el Thyssen, en Educatyssen, en Musaraña, para que pudiera incluirse otros profesores, en este caso Aroa, que es una profesora que trabaja en el Espinar, en Segovia, y hemos creado un espacio de expresión e identidad entre las dos aulas de conexión donde ellos han tenido la Nintendo, han fotografiado las partes que les interesaban en su cole y en el mío, las partes personales de su cuerpo que les identifican, pues el flequillo, los ojos, el cerebro, ves aquí, y también los espacios del centro que les gustaban porque tenían un significado para ellos, explicándolo todo, tramitando el proceso, esas imágenes se enviaron a su centro y ella me ha enviado los suyos y crearon una obra distinta, contemporánea, donde los alumnos de Aroa, con las fotos de mis alumnos, han creado este díptico o tríptico con un montón de material y mis alumnos crearon este espacio que se lo llamaron Escuela en el Campo. Aquí está la plataforma de todos los nombres que nos enviaron las fotos, esto es el campo para ellos, esto es agua de verdad, tiene aquí la botella agua de verdad, es un mar, es el campo y esto para ellos es el colegio, el colegio que está abierto con todas las imágenes de los alumnos de Aroa, esto es lo importante de lo que tiene que haber en el cole, para ellos es su discurso, está escrito, el proceso está escrito por ellos, está acordado por ellos, es un libro que se ha enviado con un montón de propuestas, esto es infantil, esto es en primaria y esto es la libertad y eso me pareció maravilloso porque nada más en ese momento cuando hicimos el intercambio que lo hicimos en el Alto de los Leones que quedamos a comer Aroa y yo, una amiga mía estaba en Nueva York y me envió esta foto y dije, es que esto es Nueva York para ellos, vamos, y esta es la estatua de la libertad, en fin, que uno de barra y cuando se mete en el arte ve arte en todos los lados, pues eso también es muy importante para docentes y ya para concluir, que me excedo unos minutos, pero concluyo, este juego que hemos hecho antes de palabras que han ido apareciendo que habéis imaginado vosotros que habéis escrito o que no habéis dicho o que sí o que habéis tenido en vuestra mente, pues durante todo este curso he pasado por delante de la basura del pueblo donde iba a trabajar y tienen estos paneles que vi escrito este graffiti que me llamó mucho la atención y me interrogó. No está bien escrito lingüísticamente hablando, pero bueno, no importa, lo que importa es el mensaje y me gusta imaginar que será de alguno de los alumnos antiguos que he tenido que dice, ellos no saben que pintamos por pasión, no me importa que nos laven, no me importa lo que hagamos. Si cambiáis alguna de las palabras que habéis pensado o alguna de las palabras que habéis oído ahí y creáis ese discurso, os puede dar fuerza y ánimo para lo que tenéis por delante. Y nada más, que os divertáis mucho esta semana, que os divertáis mucho esta semana, que disfrutéis, que le sacéis jugo, que busquéis por dónde tirar para que no suponga un esfuerzo brutal o un momento de horror de decir dónde me he metido. Seguro que encontráis un camino, no tiene que ser ni grande ni pequeño, tiene que ser vuestro camino, donde estéis a gusto, donde os divertáis. Esta es una propuesta también que hizo el Thyssen en Empiezas las Clases con un proyecto que hay de alimentación, grumero y de investigación con la alimentación que tuvimos la suerte que se llama la mojigata, que tuvimos la suerte de disfrutar los docentes que participamos de Empiezas las Clases y nos vimos en una experiencia donde la comida que íbamos a hacer juntos, que normalmente o nos dan un catering o es un catering, la mojigata, pues el catering fue de forma activa y artística y fue una experiencia que vivimos los profesores maravillosa y yo la transformé a final de curso para llevarla a nuestra aula creando estas obras que crearon los alumnos, esta sería su cartela buscada en el diccionario y esta es su expresión de diversión y luego nos lo comimos todo, esta es la disposición de las mesas y demás y como es el momento de comer os pongo que sigáis teniendo ilusión que si ya estáis aquí dime, dime el blog por favor sí, el blog se llama Arts Lucere Primaria no sé si se ve bien aquí lo tenéis aquí tenéis mi correo para lo que necesitáis da igual sí, da exactamente igual vale de todas maneras si necesitáis algo Ana os puede Ana Moreno Ana de Andrés os puede decir os dejo mi correo espero haberos transmitido este formato es un poco serio y un poco aburrido las horas son también muy duras pero espero que que os haya abierto algún caminito de disfrute de diversión y de ilusión y os deseo toda la ilusión del mundo en esta semana y estoy abierto si queréis hacer algunas preguntas estoy abierto a preguntas dime yo solo le hago una reflexión cuando uno de mis hijos en concreto el pequeño pasó de primaria al instituto pues en esa transición que a los mamás queremos y como maestras que pasen de lo manera posible yo le decía además a mi hijo le gustaba mucho le gusta mucho enseñarte y el colegio yo le decía no te preocupes va a conocer nueva gente va a divertirte ve con la cabeza pensamiento abierto tú verás como mañana que haces una prueba de lengua y si no pasa mañana y cuando volvió le dije mamá que vista eres lengua digo pues mañana yo creo que matemática cuando volvió en el instituto mamá matemática digo pues mañana tiene que ser inglés o tiene que ser social yo creo mejor que va a ser inglés mamá por favor inglés y así fue pasando hasta el último día es una reflexión mundana muy bonita ¿no? y me dice el último día casi que el último día mamá plástica en fin para mí lo más emocionante de estos momentos es conoceros ver, contactar con personas como yo que quieren otras cosas no quiero decir con esto que yo trabajo en el instituto que en el instituto los profesores de plástica poesía lo que hemos dicho antes copiar ¿no? sino que hay de todo igual que también en el primario en fin para mí es un gusto estar aquí conocer gente con inquietud como la mía muchas gracias a ti si me permites la plástica la se la pusiste tú a tu hijo la plástica con ese juego de irle diciendo ¿te vas a encontrar? sí sí pues muchas gracias es un placer soy tutor sí bueno antes era especialista de plástica pero pasó a mejor vida la plástica en mi centro con robótica entonces pues ya lo hago o sea el recorrido que he tenido que seguir me ha hecho hacer ver que da igual que no tiene que ser en plástica que pueden ser en todas las áreas en matemáticas en lengua en ciencias sí y además no solo que puede ser sino que es necesario porque los alumnos tienen muchas más ganas de aprender entonces si te encuentras por ejemplo es lo que intenta transmitir si te encuentras por ejemplo con un bloqueo de alguna cosa que tienes que transmitir tú en ciencias en no sé en qué área estás tú en matemáticas por ejemplo y ves que es lo que me pasa a mí con las fracciones que ves que no que no te apetece que va a ser un rollo que lo vas a sufrir pues dale el vuelco busca algo en algún museo busca una obra que te sugiera algo busca una experiencia de algún compañero que haya compartido pon la palabra en el museo o pon la palabra en internet y a ver qué aparece y si estás con ello pues si te vas a ver una obra de teatro como me pasa a mí pues estallas y si vas haciendo ese ejercicio cada vez va a ser peor eso sí te lo digo pero es maravilloso es maravilloso es maravilloso sí además he tenido la suerte de estar con ellos primero, segundo, tercero, cuarto 15 de formación de tiempo como estáis dedicando vosotros de vuestro verano de vuestras vacaciones y de mucha cabeza y de de ellos pues hay cosas que son proyectos que continúan y se quedan ahí hay proyectos que se cierran hay proyectos que ya no es el problema es que también te cambia y ya no es voy a hacer un proyecto en concreto que va a durar tanto no son los alumnos los que vas viendo y a lo mejor de un proyecto sale otra cosa por ejemplo el proyecto de los retratos que habéis visto habéis visto en la parte final pero es un trabajo que empecé en primero de primaria ¿por qué? porque vi que había un problema muy serio de identidad de los alumnos y de convivencia entraron cambiados los alumnos de infantil les metieron en un aula de convivencia porque hay distintas culturas y lo inicié con la exposición temporal de Ingres por ponerte un ejemplo y con la película de Azur Yasmar y a partir de ahí se fue haciendo un trabajo del retrato y de meternos en el mundo del retrato pero ¿para qué? para trabajar la propia identidad propia mía y la de los compañeros y las de crear una identidad de grupo como tal han sido cuatro años que hemos trabajado con Azur Yasmar con Ingres con la Big Balice con con Archimboldo como habéis visto pero también con retratos del Thyssen y del Prado que hemos recortado que hemos hecho con Velázquez o sea es muy amplio vas viendo es muy importante que nos ajustemos los tiempos según lo que seamos capaces también de hacer porque si te planteas un proyecto a un año o a dos años pues puede que luego no lo desarrolles porque acabes tirando la toalla pero dices yo veo que hay esta necesidad necesito que mis alumnos trabajen la convivencia la identidad la inclusión desde lo que pueda ir cogiendo voy cogiendo y voy desarrollando el camino no sé si me explico no estoy tan cerrado en que hago este proyecto igual pasa con lo que os he contado de Inmaya pues necesito que el lenguaje del cine se acerque a los alumnos pues si yo veo la propuesta de Inmaya y me puede servir para ponerles por ejemplo a mis alumnos les sirvió mucho porque vieron porque claro si todos querían hacer una película todos pero claro luego había que ponerse a trabajar y cuando de repente les puse la película de Inmaya y Amaya que son los actores o los alumnos y veían pues que está hecha por ellos o sea ellas les han ido orientando y han ido guiando pero no han hecho la película para que los padres digan que bonita que maravillosa y esta película así lo dijeron porque vinieron aquí a estrenarla y vinieron todas las familias a verlo pero la película a nivel de lenguaje de cine pues tiene muchos fallos si lo miramos desde el punto de vista artístico pero es que eso no importa y lo maravilloso fue que los alumnos lo vieron y dijeron es que no se le oye bien a este es que ah pues hay que poner decorados ah pues hay hay que hablar más alto hay que entonces se abre todo un espectro que no espectro de fantasmas que no que no que no que no por mucho que se lo contemos nosotros a los alumnos no lo ven pero si les pones una película que han hecho otros alumnos de otro sitio pues si lo ven y sacan conclusiones y va transformando eso el hay que cambiar el chip no es la meta el final es un proceso y dentro de ese proceso van entrando muchas cosas entonces cuando estás ahí tú tienes claro el objetivo eso sí que quiero que mis alumnos aprendan a convivir a respetarse y a conocerse a sí mismos pero pero ese camino no es un proyecto de educación emocional que tengo que hacer en una hora determinada y el cine ha estado y ha ido entrando y ha ido cambiando a lo largo de de estos cuatro años viendo películas luego viendo vídeos en youtube luego creando teatros luego creando su película por ejemplo una propuesta que tenían este año ellos que yo decía sí sí porque llevamos cuatro años lo vamos a conseguir querían hacer cinco películas cada uno tenía hecho su guión y sus películas no lo hemos podido hacer porque no se ponían de acuerdo cuando tenían que traer la peluca el no sé qué y el no sé cuántos y no ha pasado nada no sienten frustración ninguna están encantados bueno tan encantados que me han dicho bueno en verano quedamos y lo hacemos digo no pero está ahí y está hecho ¿por qué? porque no quería que hicieran una película lo que quería era que hablaran que se pusieran de acuerdo que escribieran que crearan un discurso que se acercaran al mundo del cine de una forma activa no pasiva no sé si te respondo eso es lo maravilloso que tiene el arte cuando empiezas a verlo desde esa manera que por supuesto hay historias hay autores hay obras hay discursos que podemos hacer pero como habéis visto el discurso del origen de la pintura no les llega a ellos ¿alguna cosa más? pues muchísimas gracias aplausos Gracias.